¿Cómo te fue en el despertar del Samadhi? ¿Qué fue lo que te llevaste para ti? Súper, todo maravilloso. Realmente ha sido un despertar, porque me voy con esa ansiedad de ser feliz y de que todo lo que yo haga sea con felicidad e irradie esa felicidad en mi familia y en las personas con la rama. ¡Qué bueno! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones!